René Alvarado, quien viene de conseguir el título plata de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, al derrotar por knockout en nueve asaltos al mexicano Robinson Castellanos el pasado sábado. Ya sus apoderados se encuentran viendo cuál será el próximo paso, después de recibir propuestas de promotoras internacionales. Sí, sí, efectivamente, Golden Boy, al igual que en México, hay dos promotoras también que nos dijeron Pacific Boxing, nos hablaron también de boxeo de gala, pero la empresa más importante es Golden Boy Promotion, después de buscarla hoy, ellos quieren firmar a René, firmar a Félix posiblemente, presentarlo en Estados Unidos, la gente de Promociones del Pueblo también quieren hablar conmigo para ver qué podemos hacer, si podemos hacer la pelea con Johnny directamente, entonces, ahí está, todo es esperarse un par de días. Esta tarde llegó la propuesta de Golden Boy al campamento de René, quien al parecer firmará con la promotora por sus declaraciones. Yo creo que sí, verdad, es con la que hemos hablado más y con la que quedamos un poco más estables, verdad, y nosotros creemos que esa sería la mejor opción. Bueno, según todavía, pues, las ofertas están, muchas ofertas hay, pero yo creo que una de ellas sería la de firmar con Golden Boy, pero todavía, pues, no sabemos cómo va a ser el contrato, el arreglo que se va a hacer, pero yo creo que más que todo es para promoverlo, que lleve más que todo su carrera, pero eso se va a encargar el manejador de él. El gemelo presenta balance de 20 victorias, 14 por knockout, con dos derrotas. Este pugilista no sería el único que firmaría con Golden, también su hermano podría entrar en la propuesta.